¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La bruja que se alimentaba de bebés En los pueblos de México, se sabe que las brujas quieren pasar desapercibidas durante el día. Suelen transformarse en animales que se encuentran entre nosotros sin problema. Estas mujeres tienen poderes sobrenaturales que les permiten mantenerse vivas durante muchos años. Pero por su vanidad, siempre están en busca de la fórmula de la eterna juventud, y parece que la han encontrado. Como lo contó María hace tiempo, quien tuvo de cerca a uno de estos seres extraños. Ella cuenta que un día, estaba en casa con su pequeño bebé recién nacido. Mientras el pequeño dormía, ella aprovechó el tiempo para lavar su ropa en el patio. Era común escuchar llorar de vez en cuando al bebé, así que no le hacía mucho caso. En el pueblo decían que una bruja solía convertirse en guajolote durante el día, para poder escabullirse entre la gente. Y mientras María se encontraba alabando, una de sus vecinas corrió rápidamente hacia ella, gritando que había un guajolote cerca de su ventana. De inmediato el pequeño bebé comenzó a llorar con gran fuerza, que María entró asustada a la casa. Pudo ver al ave parada en la parte de afuera de su ventana, y tomó a su bebé entre sus brazos. El pequeño tenía un hilo rojo. María lo cortó y comenzó a brotar mucha sangre, porque ese hilo rojo era la lengua del guajolote, que succionaba al pequeño bebé. El ave se fue de esa casa caminando muy lento, ya que estaba desangrándose. Al día siguiente, la historia se difundió por todo el pueblo, por lo que todos los hombres salieron furiosos a cazar a cuanto guajolote se les atravesara en el camino. En poco tiempo acabaron con todas estas aves, pero una de ellas no amaneció. En su lugar, apareció una mujer vieja, de pelo largo y lleno de canas. El cuerpo de esta mujer estaba justo donde habían matado a una de estas aves. Se dice que muchas brujas dejaron a ese pueblo con miedo a ser asesinadas. Ni salieron en busca de otras ciudades en donde encontraran más bebés para robarle su juventud. La sangre de los pequeños es como una cura para su envejecimiento, y cada vez que hay un animal cerca de un bebé, se cree que puede tratarse de una bruja, que espera el momento adecuado para succionar la sangre y dejarlo seco por completo. Fantasmas en la escuela Relato enviado por Héctor Zavala a través de mi correo electrónico En el año 2002, trabajé como profesor en un instituto semioficial en una base militar. Era muy bonito el trabajo de doble jornada, sin embargo, lo único incómodo del lugar es que te sentías observado en todas las instalaciones y áreas del instituto. En la sala de profesores, se podía percibir como si alguien estuviera contigo. Pero al voltear para verificar si había alguien más o no, no había nadie. Yo llegué a creer que solo a mí me pasaba eso. Pero con los meses, me fui dando cuenta de que gran parte del personal experimentaba lo mismo que yo. En el mes de septiembre de ese año, nos tuvimos que quedar hasta la madrugada, haciendo los preparativos para el desfile. La situación se fue poniendo cada vez más incómoda. Sobre todo cuando las luces comenzaron a encenderse y apagarse por sí solas. Además de que comenzamos a escuchar todos los que estábamos ahí presentes trabajando, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Pero al salir a verificar quién podía estar ahí a esas horas, y tampoco había nadie. Decidimos dejar de trabajar y caminamos hacia la caseta de vigilancia, donde habíamos estacionado nuestros vehículos. Fueron más o menos 300 metros los que tuvimos que caminar para llegar hasta la caseta. 300 metros, que se sintieron muy fríos y aterradores. Al llegar hasta donde se encontraba el soldado en la caseta de vigilancia, nos miró y nos dijo, Tienen mucho valor todos ustedes, para estar ahí a estas horas. Mis dos compañeros y yo nos reímos, pero desde esa noche, evitamos permanecer solos en ese centro educativo. La extraña luz en el camino, relato enviado por Héctor Zavala Hola comunidad. Un 30 de septiembre, hace 7 años atrás, veníamos con mi primo Jesús Enrique, de una comunidad cercana a Minas de Oro, en Comayagua. Eran como las 10 de la noche cuando, en esa carretera de terracería, observamos entre las montañas y el bosque, unos relámpagos que iluminaron el sitio. En ese preciso instante, vimos frente a nosotros, como a 500 metros, una luz amarilla, intensa, justo de frente a nosotros. Sentimos como si algo colisionara con nosotros en fracción de segundos. Después del impacto, no sé si pasaron segundos o minutos, pero al recuperar el sentido de la orientación, ya no estábamos en la carretera. Aunque parezca mentira o inexplicable, estábamos en un claro del bosque. El clima se sentía frío. Nos bajamos de la camioneta, miramos el entorno y nada tenía explicación o sentido alguno. Mientras pensábamos sobre lo que había pasado, fumamos varios cigarrillos. Nos volvimos a meter al vehículo y empezamos a buscar una salida. Como a los 20 minutos, encontramos la carretera. Mi primo manejó toda la noche hasta llegar a San Pedro Sula. Y estando en casa, a él le llamó la atención que, su reloj digital, se había detenido a las 10.30 de la noche. A la fecha, no sabemos qué fue lo que pasó ni por qué, pero de lo que sí estamos seguros, es que algo extraño nos ocurrió aquella noche. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno Hasta el próximo video.